No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez me amé en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho Y ha venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida Lo que tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza Cuando Dios no la concede Yo sabía que en la revancia Te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio Yo que tanto te he adorado Más que veas cuál es el precio De las leyes del creer Chau! Yo que tanto te he adorado Que no te he inadaptó De miamam Yo que tanto te he conden Yo que tanto te he adorado